hola amigos bienvenidos a su canal de runescape en esta oportunidad vamos a matar a los escorpiones esto lo hago para terminar una tarea slayer para eso nos venimos a nuestro mundo de fallador no vamos hacia el mapa podemos usar nuestra tableta de fallador teleport luego ahí tenemos que caminar hacia el este en forma de este camino hasta llegar a una cueva que se encuentra en esta en esta sala nos podemos venir con nuestra mejor armadura para protegernos de los ataques de los escorpiones y también les recomiendo traerse stamina potion para para que así guarden guarden su estamina también pueden traerse su ring of dwelling para que vayan para clan war y así puedan recargar su vida y volver a venirse a terminar su tarea slayer aquí lo vemos los escorpiones vemos tenemos bastante monstruos que podemos atacar bueno este fue todo el vídeo los invito a que se suscriban a mi canal ya que voy a subir otros vídeos de cómo ganar dinero en runescape y así que les sería de gran ayuda también quiero pedirle que le den like así me ayudan a que más gente vea este vídeo bueno sin más nada que decirle me pido hasta la próxima chao